¡Rombia! 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 En tu vida hay un razón desde el país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto habrá estado Hazme tu realidad Alza tus manos al sabio Si no escuche tu voz Hazme tu realidad Tus ojos repientan el color Y tu alma y el amor La 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 Y voy a caer en tu pecho Y tu alma y se espalda Y voy a caer en tus ojos tristes Y se espalda La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!